Música Aquí comienza Sentimiento Chapaco, música, costumbres y tradiciones de Tarija. La mosquita más bella en lugar, en la fiesta de Chagua, llámela y roba, que viva mi tierra, tierra itarijeña, que viva mi tarea, mi tierra chapaca. El amor de los chapacos representa unión central, el equipo de esperanza verde y blanco en su color. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Sentimiento Chapaco. La mosquita de mi tierra se va la primerita. ¡Qué linda que suena esa guitarra! De nuevo estamos de vuelta al pago. Música De vuelta al pago a través de este programa que ya tiene más de 11 años en el aire de la ciudad de Mar del Plata. ¡Venga esa cueca para toda la gente del campo! Música Estamos más o menos tres años y un poco más en FM Iberoamérica, en la frecuencia de 100.3. Por supuesto, aquí en la ciudad de Mar del Plata, sudeste de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¡Por amor que se venga la cuequita! Muy bien señores, estamos dispuestos a compartir, a seguir compartiendo la música de Tarija, del Valle Central y sus llanuras chaqueñas. Aquí en la ciudad de Mar del Plata está húmedo, está lloviznando, está un poco frío, está gris el asunto, como es que nos contagia a nosotros. Pero vamos a tratar de remontar la situación a través de esta herramienta que tenemos nosotros. No es la pala ni el pico, es la música, la música que compartimos con ustedes. ¡Claro que sí! Yo soy el hijo del pueblo, soy la voz del aborigen, soy pescador en mi río, tengo orgullo de mi origen. Yo soy hijo de boliviano, soy hijo de tarijeño, mi nombre es Carlos Rueda y estamos aquí junto a Marcela Rueda para hacer sentimiento chapaco. ¡Que se venga la tuna con queso! Estamos en casa, pero tenemos a nuestro operador en la emisora, Leandro Sorbeto, a quien saludamos. Para mi club ciclón, se va la primerita. ¡Dale, dale, jugando con esa pelota gordito! ¡Adentro! Muy bien, vamos a contarle que está apoyando este programa de manera incondicional, la Quinta de Sánchez de Batán. Además, tenemos nuestros auspiciantes comerciales, como despensa Doña Raquel, como frutas y despensa Teo, como combo fiesta de Batán. Combo fiesta ahora está en Batán, tenemos también a Tienda Celeste, a Nancy Pino, Gestoría Integral, al Estudio Jurídico Valdivieso. Tenemos a Mauricio Siles, Herrería en General, Pixería Don Esteban, Parrilla Lavanda. También tenemos a Sistemas de Riego, El Cordobés. Tenemos también a nuestra co-conductora Marcela. Buenas tardes, Marcela. Bienvenida usted también al programa. Bienvenido, Carlitos, y toda nuestra audiencia. Ya estamos recibiendo tus mensajitos de texto, que los podés enviar a 155. 155-93-61-18, Marcela. Bueno, estamos media dormida, ¿no? El día se presta a la pachorra, ¿no? Bueno, vamos a decir, vamos a decir que en estos momentos, en el predio de Simón Acosta, se está llevando a cabo el campeonato de la colectividad. Que empezó tempranito, a las 10 y media, vamos a decir los partidos, así todavía tiene tiempo de ver alguno, ¿no? A las 10 y media jugaron el Boquerón versus los Rodríguez. A segunda hora, a las 11 y media, jugaron los Acosta versus el Chajá. A las 12 y media estuvieron jugando los Cuñas versus Guatán. A las 11 y media empezó los Pibes de Mar del Plata versus Los Primos. Y a las 12 y media van a estar jugando los Chapacos versus los Pibes Castro. También tenemos a las 15 y 30, van a estar jugando Benítez versus La Gloria. Y el último partido que se jugará a las 14 y media es Laura versus Guadalquivir. En esta oportunidad, en este domingo, queda libre Los Piedras. Muy bien señores, hemos tenido una semana bastante movida. Han pasado muchas cosas en sentido general, ¿no? Cosas que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con la República Argentina, que tienen que ver a nivel colectividad también, ¿sí? Bien, una de las cosas que tiene que ver con Tarija específicamente, muchos de ustedes saben que el 15 de abril se festeja una efemérides departamental en conmemoración a la Batalla de la Tablada. Pero a muchos se les pasa lo que es el 4 de julio. Estamos hablando de la fundación de la ciudad de Tarija, ¿sí? Tarija como ciudad o municipio. Así que han estado de festejo allá en Tarija, ¿sí? En el sur de Bolivia, los tarijeños, los chapacos, el viernes pasado, ¿sí? Estuvieron celebrando la fundación de la ciudad de Tarija. La ciudad de Tarija fue fundada el 4 de julio de 1574. Han pasado 440 años exactamente. Fue fundada con el nombre de Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarexa por Luis de Fuentes y Vargas. Fue fundada la nueva población en la ribera izquierda del río Nuevo llamado Guadalquivir, siguiendo las órdenes del virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo. Bien, el primer objetivo, ¿sí? El principal objetivo de la fundación de la ciudad de Tarija fue establecer un mural, un antemural a las incursiones de los chiriguanos desde el Gran Chaco. Estaban los tomatas, que eran indios pacíficos, pero estaban del lado del Chaco los chiriguanos, que a veces tenían confrontaciones violentas con los colonizadores españoles, ¿sí? Todo esto tiene un contexto histórico que no vamos a ahondar, pero nosotros lo vamos a representar, esta parte de la historia, a través de un tema musical, muy querido por nosotros, porque ha formado por muchos años, digamos, la introducción del programa junto con la voz prestada de María Elena Vega, ¿sí? Marianela Vega, perdón, ¿sí? Se trata de Tarija, en la versión de Enriqueta Ulioa. Con este temita vamos a ilustrar la introducción del programa del día de hoy, 6 de julio de 2014, pero nosotros pensando todavía en el 4 de julio. Tarija, tierra dorada, chura, tierra donde nací, Tarija, tierra dorada, chura, tierra donde nací, tierra de sauces copleros de los churquis y donde el río escantó, tierra de sauces copleros de los churquis y donde el río escantó, como toda tarijeña de mi tierra también cantora nací, churo rebelde y fuerte nací, y las mujeres suspiran por mí. A una mosita le he visto pasar, linda churita, cintura y tamar, velar, a la mosita más bella y tamar, churo rebelde y fuerte nací, y las mujeres suspiran por mí. A una mosita le he visto pasar, linda churita, cintura y tamar, velar, a la mosita más bella y lugar, en la fiesta de Chagua y amela y robar. Que viva mi tierra, tierra y tarijeña, que viva mi tierra, mi tierra chapaca. Churo rebelde y fuerte nací, y las mujeres suspiran por mí. A una mosita le he visto pasar, linda churita, cintura y tamar, velar, a la mosita más bella y lugar, en la fiesta de Chagua y amela y robar. Que viva mi tierra, tierra y tarijeña, que viva mi tierra chapaca. Que linda es mi tierra, tierra y tarijeña, que viva mi tierra chapaca. Que linda es mi tierra Tierra itarijeña La ciudad más chiquitita y bonita Que tiene Bolivia La ciudad más chiquitita y bonita Que tiene Bolivia Y a mi tarea de ella me enamoré Que linda el chapaquito Ojos tenía, tibia negrita, roja su boquita Ojos tenía, tibia negrita, roja su boquita Saquitita y bonita Yo le quisiera dar todo mi corazón Siempre que ella consentiera Que un chapa pueda ser su dueño Siempre que ella consentiera Que un chapa pueda ser su dueño Ay, no vamos a llamar ya Ay, la, 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 la 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 Yo le quisiera Que un chapa pueda ser su dueño Y a mi tarea Aro, arito, arito, arito De dañino me apodaron Porque aprendí a robar El corazón de una china Para mis penas calmadas Que venga la yapa nomás Un paisaje del Guadalquín Que belleza en los tarijos La ciudad más chiquitita y bonita Que tiene Bolivia La ciudad más chiquitita y bonita Que tiene Bolivia En ella me enamoré Una linda chapaquito Ojos tenía Lluva negrita roja su boquita Esa busca Ojos tenía Lluva negrita roja su boquita Yo le quisiera dar Todo mi corazón Siempre que ella consentiera Que un chapa pueda ser su dueño Siempre que ella consentiera Que un chapa pueda ser su dueño Ay, no Ay, la, 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 la 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 Yo le quisiera Que un chapa pueda ser su dueño Acá Muy bien, así habíamos escuchado un temita de Alex Anatolio Díaz Qué belleza es mi tarija Se llama el tema musical Vamos a continuar con más mensajitos Dice hola Carlitos Está buena la radio Me podés pasar un tema del hoy de los andes El tema que dice Te llamé, te llamé Vamos con otro mensajito de Whatsapp Dice hola, la radio está muy buena Pasan un tema de los estancieros Lo nuevo Porfisoy, Giovanna Bien, vamos a contarles sobre despensa Doña Raquel Artículos de almacén Bazar, gas, leña y carbón También verdulería y frutería Cervezas por mayor Está atendido por sus dueños Por Raquel y Celestino Despensa Doña Raquel Atiende en horario corrido De 8 a 22 horas Y se encuentra en Batán En calle 48 Entre 37 y 39 A una cuadra del tricolor Podés comunicarte y consultar A través del 4 64 32 37 Flete sin cargo Por compra por mayor Despensa Doña Raquel Vamos con otro mensajito Dice hola don Carlos Podría pasar una chacarera instrumental De Anatolio Para la Quinta de Arroyo Gracias Bien, vamos a reiterar Que Vidal había ganado Con la consigna del domingo pasado Una carga virtual por 20 pesos Después nos vamos a comunicar con él Con Vidal que había participado Con respecto al resultado De Argentina Argentina y Suiza Que se ha jugado el martes pasado También hemos dicho Que tenemos una entradita libre Para sortear antes de las 4 En los dos programas Estamos participando Por una entradita libre Para ir a ver A la elección de la reina De Caporales Que se hace en Villa Gesell El sábado 19 de este mes En Villa Gesell Elección de la reina De Caporal Sí Gentileza De uno de los Organizadores Podés participar Mandando tu intención Tu mensaje Y tus últimos Números De documento Antes de las 4 Lo estaremos Sorteando Y estaremos hablando Un poquito más En extenso O más con detalles En el próximo programa De Por las Cantinas Y tenemos más novedades Alex Anatolio Díaz Estará en este mes En La Vispa En Batán No sé muy bien el lugar En realidad Pero lo va a traer Momentos Bailable En Batán Alex Anatolio Díaz Pero tenemos más novedades El próximo sábado Estará nuevamente La agrupación Marilyn En Tu Boliche Amigo En Momentos Bailable Para toda aquella gente Que se lo ha perdido Tienen la oportunidad De verlo nuevamente O de poder verlo En realidad Para aquella gente Que se lo ha perdido Como Carlitos Que se quedó con la pena De ver Marilyn Porque no pudo ir Y a ver si el sábado que viene Vamos a ir a ver A Marilyn Si podemos ir a ver A Marilyn Que lo trae Como no podía ser De otra manera Momentos Bailable El próximo sábado Ahí estaba comunicándose La gente de Momentos Bailable Y nos dan una entrada Para que sorteemos Marcelita Y a la audiencia Le comunico Así que podés también Entrar en este sorteo Tenés que manifestar La intención De ganarte Una entrada Para ir a ver A Marilyn Lo especificás Y dejás tus últimos Números De documentos ¿Sí? Bien La gente de Momentos Bailable Supongo que es Lucho Nos pide un temita De viernes De soltero De la agrupación Que estuvo En el Carnaval Chapaco En este verano pasado Lo tenemos ahí Así que vamos a Escucharlo Vamos 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 Él llega el fin de semana, salga hasta la esquina, yo paso a buscarlo Después de tanto trabajo, un vinito pa'l garguero Hay que escapar de la bruja y así disfrutar el viernes de soltero Vamos al lugar de siempre donde no dejemos ni rastro ni huella Olvidarse de este mundo, de ahogar toditas las penas A disfrutar de la vida, que de esta no hay otra y si hay otra que venga Porque esta fiesta se puso buena, vamos compadre con otra botella Viernes a viernes, noches eternas, que la alegría no se encienda Porque esta fiesta se puso buena, vamos compadre con otra botella Viernes a viernes, noches eternas, que la alegría no se encienda Vamos compadre con otra botella Y aunque me caiga la noche, me azote la lluvia, me atrape el recuerdo A todos los hombres del cuero, pero creerán que no quiero Pensar por ningún motivo, que tal vez me atrape la dueña del sueldo Porque esta fiesta se puso buena, vamos compadre con otra botella Viernes a viernes, noches eternas, que la alegría no se encienda Porque esta fiesta se puso buena, vamos compadre con otra botella Viernes a viernes, noches eternas, que la alegría no se encienda Porque esta fiesta se puso buena, vamos compadre con otra botella Viernes a viernes, noches eternas, que la alegría no se encienda Porque esta fiesta se puso buena, vamos compadre con otra botella Viernes a viernes, noches eternas, que la alegría no se encienda Que la alegría no se encienda Que la alegría no se encienda Bien, así había pasado viernes de soltero de la agrupación Cantares Dedicado a la persona que se había comunicado por Facebook Suponemos que es Lucho, pero se ha quedado bastante contento con el tema musical Vamos con más mensajitos Dice, hola, pasame un tema de Anatolio Díaz, la huaicheña Para todos, saludarles a todos los que me conocen Atentamente, Nancy Bel, te escucho en la Quinta Anachuri Acá en San Carlos Vamos con otro mensajito Dice, hola Carlitos, pasame un tema de Alex Anatolio Díaz Y se lo dedico a mi novia Anaí Soy Lindolfo de la Quinta Di Mateo Vamos a hablar ahora de Tienda Celeste No me tire el teléfono Marcela Tienda Celeste, venta de ropa informal y de vestir para damas, caballeros y niños También carga virtual, carga de música a celulares y a pendrive Trámites por internet Tienda Celeste está en Batán Frente al acceso de vehículos del supermercado Los Hermanos Aladito de Peluquería Gaby Hoy me acompañó la suerte para que pueda nombrarte También vamos a dedicar en este programa del día de hoy Se lo vamos a dedicar a nuestra mamá Que el próximo miércoles va a estar de cumpleaños Así que va este programa dedicado a todos sus hijos y de su marido Para nuestra mamá Verónica Que el miércoles va a estar cumpliendo años Bien, el miércoles es feriado El miércoles juega a la selección argentina por semifinales Y se ha sumado el cumpleaños de la mamá Me parece que huelo, huelo a empanadas Vamos a contarle ahora sobre frutas y despensa a Teo Donde puedes encontrar también gaseosas todas las marcas Vinos, cervezas y la más surtida mercadería de almacén Frutas y despensa a Teo se encuentra en Batán En calle Colectora al 10.075 Sobre ruta 88 frente a la parroquia Cruzando la ruta frente a la parroquia Se encuentra frutas y despensa a Teo En el mismo lugar, a ladito, se encuentra Combo Fiesta de Batán Ahí puedes encontrar panchos Podés encontrar todo tipo de pan y aderezo Para tus fiestas infantiles Podés encontrar hamburguesas y muchas cositas más Como papas, chisitos, palitos Y la gran variedad de papas fritas Así que tenés varios combos para aprovechar Podés dirigirte entonces a ruta 88 Al 10.075 Ahí está Combo Fiesta en Batán Al ladito de despensa y frutas Teo Ahí está Podés comunicarte al 464-6040 Acordate que tenés una entrada libre Podés participar por una entrada libre Para ir a ver la elección de la reina de Caporales El 19, sí, de este mes Y también tenés una entrada libre Podés participar por una entrada libre Para el próximo sábado Que viene Marilyn a Momentos Bailable Aquí en la ciudad de Batán Vamos a leer otro mensaje Dice Hola Carlitos Me podés pasar la música de Delirios El tema Madre Mía Está bueno tu programa Gracias Después teníamos un mensajito por acá Dice Hola papá Soy Luis Carlitos Iván Y le mando un saludo especial A mi abuelita Verónica Ya que el 9 de julio va a estar de cumple Decirle que la queremos Pasarme un tema lindo para ella Bien, la pregunta de esta mañana Era si se hacía el campeonato Si se jugaban los partidos de la colectividad Del campeonato de la colectividad Si lo dijo temprano Marcelita Y están los partidos a disputarse Un detalle Que por ahí nos apuntó el Cura O mejor dicho Hugo Sánchez Alias el Cura El equipo que no se presente Ya se lo da como perdido al partido Algo así me había dicho El Cura Que estaba bastante Bastante Atento esperando a los equipos Esta tarde En la quinta de Simona Costa Así que se están disputando Los partidos de la tercera fecha Del campeonato de la colectividad Vamos a recordar que ya han jugado El Boquerón con los Rodríguez Los Acosta con el Chajá Los Cuñas con Batán Por ahí se están jugando Se van a jugar los pibes de Mar del Plata Con los Primos Los Chapacos con los pibes Castro Los Benítez con la Gloria Y ya última hora Aurora con Guadalquivir El que se puede quedar durmiendo O haciendo otras cositas Son Los Piedras En esta tercera fecha Queda libre Tenemos un mensaje de Whatsapp Dice Hola Carlitos Me pasas algún tema De Esther Marisol Y te dejo mis números Para el sorteo de Marilyn Soy Gerardo Gerardo nos pedía un tema De Esther Marisol Y nuestra mamá también Nos pedía una chacarera De Esther Marisol Así que Carlitos Va a tener que pasar Esther Marisol Bien, lamentablemente Marcela y todos nuestros oyentes Tenemos que hablar de un hecho triste Que había pasado exactamente Hace una semana ¿Sí? El domingo pasado Había fallecido Doña Hermelinda La mujer de Don Dionisio Fernández Que vive aquí en la ciudad de Batán La verdad que nos quedamos bastante tristes Porque es una señora que conocíamos Toda la familia conocía a la señora Era nuestra vecina Y nos impactó sinceramente ¿Sí? Como había dicho en una oportunidad Una mujer muy alegre ¿Sí? Que iba a las distintas fiestas Que habíamos hecho nosotros Ya hace... No de ahora Sino ya desde hace mucho tiempo Muy alegre No solo ella Sino junto a su marido ¿Sí? Siempre participaban En los eventos De la comunidad La última vez Estuvimos en la misma fiesta Cuando vino Tola Claudio Habíamos... Ella nos pidió Que le sacáramos una foto Con Tola Claudio La sacamos la foto Y eso nos quedó como lindo recuerdo Después se lo vamos a hacer llegar A su familia Ese recuerdo quedó plasmado ¿Sí? Por ahí En nuestras cositas de Facebook Y es muy linda verla Alegre ¿Sí? Y... Yo creo que Ella vivió todo lo que tenía que vivir ¿Sí? No se privó de nada Y por eso Digamos que estamos Contentos por ella Y ahora Estará descansando en paz Mirándonos O escuchándonos Desde arriba Aparte de la música folclórica de Tarija Ella le gustaba mucho También los Ronis ¿Sí? Así que va nuestro recuerdo Especial para ella Y nuestras condolencias Nuestro dolor Nuestro pésame Más sentido Para toda la familia Fernández De Batán Y manera de recordarla Es pasando una tonada De Corpus Christi Que es muy linda tonada A propósito también De haber pasado Corpus Christi En el mes de junio Así que vamos a recordar Entonces A Doña Hermelinda De Telejoy Venido Solo Por verte De Telejoy De Telejoy Venido Solo Por verte Solo Por verte Solo Por verte Por verte No me ha traído No me ha traído Otro motivo Solo El quererte Pobrecita La vidita Llora Y le pesa Pobrecita La vidita Llora Y le pesa De haberse echado A perder Tan jovencita Tan jovencita Tan jovencita Hay ja de una tan bonita Rosa amarilla Rosa amarilla Rosa amarilla Rosa amarilla Rosa amarilla A las cuatro La mañana Bueno esto Avilla Mientras Mientras Yo Viva Muy bien 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 ahí estaba nuestro humilde y sentido homenaje a doña Hermelinda Que estará entre nosotros igualmente También estuvimos compartiendo con ustedes A través de esa tonada Una de las festividades también que en Tarija se lleva a cabo Se trata de la festividad de Corpus Christi Vamos a contarles que esta versión de la tonada de Corpus Christi Es de Vicente Mealla Vamos a leer otro mensaje Dice hola quiero participar por la entrada de Marilyn Dejo mis últimos números de DNI Me pasan una chacarera bien chapaca Soy Sandra Sandra estuvo participando entonces por la entrada de Marilyn Bien vamos a recordar que tenemos dos entradas libres Una para la elección de la reina Una elección de la reina de Caporales el 19 de julio en Villa Gesell Y también tenemos otra para el sábado que viene El sábado que viene en momentos bailables en Batán para ver a Marilyn Podés participar si mandas tu mensajito Y pones tu intención de participar para un evento o para otro Siempre y cuando dejes tus últimos números de documento Ahora si seguimos complaciendo más temitas musicales solicitados Vamos a escuchar un tema de los nuevos de los estancieros Cueca con sentimiento ¡Canté! ¡Canté! ¡Ahora sí le toca! Ahora sí le toca Ahora sí le toca ¡Aro, aro, aro! Ayer cuando pasé por tu casa Parecía que no estabas Me arrimé a la ventana Fuerte la cama sonaba ¡Que se venga la segundita! ¡Que se venga la segundita! ¡Ahora sí le toca! ¡Que se venga la segundita! ¡Se acaban! ¡Que se venga la segundita! 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 bailable mientras tanto vamos a escucharlo por la radio la música ¡Gracias! 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 Bien, así habíamos escuchado uno de los cortes incluidos en el primer CD que nos llegó, suponemos que es el primer CD de Alex Anatolio Díaz, cuyo título es Cueca Instrumental. Es hora de hablar de Pizzería Don Esteban, comidas rápidas y los fines de semana comidas típicas de Bolivia, además hay rocola y un gran plasma para ver los partidos. Pizzería Don Esteban se encuentra en Batán, sobre calle Colectora, al lado de la Escuela Primaria Nº 7 de Batán. Podés hacer tus pedidos o consultas al 464-0559. Es el teléfono de Pizzería Don Esteban de la ciudad de Batán. Soy espuela y guardamonte, soy el lazo bien trenzado. 155-93-61-18. Ya estamos en los últimos minutos del programa Sentimiento Chapaco, donde pasamos música chapaca y también música chaqueña. Sí, ya vamos con otro pedido musical, pero antes tenemos más saluditos. Sí, tenemos más mensajes. Dice, hola Carlitos, soy Sol, quiero participar por la entrada de Marilyn y nos deja sus números y pedirte un tema de sangre fiel, muy linda la radio. Besos. Acá tenemos otro mensajito. Dice, hola Carlitos, mandame el tema de los carahuatas. Sigo esperando el año nuevo. Acá tenemos otro mensaje. Dice, hola, soy María, quiero participar por la entrada para Villa Gesell. Mi número es. Y saluditos para la gente de la radio. María, ya te estoy anotando. Sigan participando, sí, antes de las 4 de la tarde en el otro programa por las cantinas. Vamos a hacer los dos sorteos. Recuerden, una para Marilyn para el sábado que viene, 12 de julio. Gentileza de Momentos Bailable. Tu boliche amigo. Y también tenemos otra para el 19 de julio para ir a ver la elección de la reina de Caporales en la costa. Más precisamente en Villa Gesell. Gentileza de los organizadores también que se habían comunicado con Carlitos. Y después vamos a ir con más detalles con respecto a ese evento en el próximo programa. Bien, vamos a pasar a uno de los últimos temas de Sentimiento Chapaco. Vamos a cumplir con a Esther Marisol. Marcelita, ayúdame con esto. ¿Para quién va dedicado? Lo había solicitado Gerardo a través del WhatsApp. Y este temito también se lo vamos a dedicar a nuestra mami, Verónica, que el miércoles cumpleaños. ¡Primerita! Suena eso, yo vincito, yo vincito del mar. ¡Adentro! Dos cositas yo clavé, tres cositas del vivir, como adornan mi vergen, como alegran mi existir. Como adornan mi vergen, como alegran mi existir. Al otro adorno. De esperanza, de mi ser, de alegría, de mi amor. Estar juntos con los tres, en un solo corazón. Estar juntos con los tres, en un solo corazón. Esa alegría. Cuando ya llega la aurora, cuando la vida es feliz, al mirar a mi jardín, que es la dicha de vivir. Al mirar a mi jardín, que es la dicha de vivir. ¡Vámonos con la que falta! 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 ¡Adentro! Dos cositas y un clavé, tres cositas del vivir, como adornan mi vergen, como alegran mi existir. ¡Vámonos con la esperanza, de mi ser, de alegría, de mi amor! Estar juntos con los tres, en un solo corazón. Estar juntos con los tres, en un solo corazón. ¿Se licita? Cuando ya llega la aurora, cuando la vida es feliz, al mirar a mi jardín, que es la dicha de vivir. Al mirar a mi jardín, que una dicha de vivir Al mirar a mi jardín, que una dicha de vivir ¡Adentro! Muy bien, me parece Marcelita que vamos cerrando, puede ser Esas son las cuecas del mago mi amigo Vamos a ir preparando nuestro último tema musical de Sentimiento Chapaco Sentimiento Chapaco y del Chaco Boliviano Esperemos encontrarnos nuevamente con estos ritmos el próximo domingo Ojalá, ojalá sea con la previa de Argentina y el otro contrincante Sí, en la final de la Copa Mundial Brasil 2014 ¡Ojalá! Edmundo Casal, tu recuerdo no ha muerto ¡Tú vives en nuestros corazones! ¡Segunda no va! Bueno, conmigo será hasta el próximo domingo Si Dios quiere, gracias por acompañarnos un domingo más Vamos a recordar que los sorteos de las entradas Se estarán haciendo en la finalización del programa por las cantinas ¡Esas son las cuecas del mago mi amigo! Así es, bien, vamos a despedirnos entonces con Sentimiento Chapaco Con otro temita musical solicitado Marcela, ¿quién había solicitado los carahuatas del Pico Mayo? No nos dejó el nombre, pero es el 669 El numerito de celular que nos pidió este temita Bien, mucha gente anónima Por favor, no se olviden de dejar su nombre Queda más lindo el mensaje y es para ustedes Vamos a escuchar un año más de los carahuatas del Pico Mayo Dentro de un ratito estaremos con Por las Cantinas Pensar que un año se va Yo sigo esperando Guardando la esperanza que un día cambie mi suerte Guardando la esperanza que un día cambie mi suerte Los años vienen se van Yo sin correspondencia De gracia vivir llorando, vivir penando tu ausencia De gracia vivir llorando, vivir penando tu ausencia Al año nuevo le pido que me traiga un consuelo Un amorcito nuevo y más justicia a mi pueblo Andando por el mundo, circulando en la misma rueda Una ingratitud se paga con la misma moneda Segundista Carahuata Dejemos al año viejo que se vaya Pensar que un año se va Yo sigo esperando Guardando la esperanza que un día cambie mi suerte Guardando la esperanza que un día cambie mi suerte Los años vienen se van Yo sin correspondencia De gracia vivir llorando, vivir penando tu ausencia De gracia vivir llorando, vivir penando tu ausencia Al año nuevo le pido que me traiga un consuelo Un amorcito nuevo y más justicia a mi pueblo Un amorcito nuevo y más justicia a mi pueblo ¡Esa pasita! Ay, caralala, lairalalá, lairalarairá. Ay, caralala, lairalarairá, lairalarairá. ¡Llema un counicito nuevo y a justicia a mi pueblo!